El día 2 de julio a las 10 de la mañana en el Consejo de Liberantes se va a desarrollar un acto conmemorativo. Pretende poner en valor la apertura de este profesorado. Bueno, el mismo fue cerrado durante la última dictadura cívico-militar y en consonancia con los 40 años de democracia, esta conmemoración resulta importante tanto para sostener nuestros valores democráticos pero también para poner en valor el desarrollo académico del profesorado en San Rafael. La invitación es extensiva a la comunidad educativa, a la comunidad de San Rafael, pero especialmente a los y las egresadas del profesorado que están aquí en San Rafael pero también nos acompañan desde otras provincias y otros destinos especialmente para ellos y ellas y para los jubilados y jubiladas también del profesorado.